Amigos de la Universal Deporte, nos encontramos en el Estadio Azteca, donde hoy, sí, hoy se va a festejar el Final Four, la fase final de la Kings League Américas. Hicimos una pequeña encuesta sobre qué prefiere la gente, la Liga MX o ese tipo de eventos como la Kings League. Y para sorpresa, muchos prefieren la Kings League, ya que el fútbol tradicional está obsoleto y necesita cambios, cambios importantes. Híjole, hay sentimientos encontrados, pero la Liga MX... ¿Por qué crees que se inclina más al deporte tradicional? Porque la pasión que tengo desde chico por el América, no la cambio por nada. Ya vimos que eres súper fan de la Raniza. Somos fan de la Raniza. ¿Contra quién le gustaría que fuera a la final? Contra Real Titano, ojalá sea. Perfecto. ¿Un mensaje que le quisiera dar a Alana, que tuviera la oportunidad de decirle a Alana, ese mensaje es para ti? Aquí estamos apoyando a la Raniza. Es un equipazo, lo hicieron con mucho amor y ojalá queden campeones hoy. Aquí estamos para apoyarlos. Aquí en el League Américas. ¿Qué te gusta más? ¿La innovación? ¿El show? ¿Qué arma? Sí, la verdad, como que las reglas nuevas. Es como más llamativa, la verdad. Y me gustan las hechas. Si pudieras dar un mensaje a los directivos de la League Américas que mejoraran algo, ¿qué le dirías? No sé, como que no ven más y metan reglas así como que fuera de lo común, como la de Kims. Realmente ya vimos que eres súper fan de Raniza. Vemos hasta el borro, vemos todo. ¿Contra quién te gustaría que fuera a la final? Raniza contra Titano. Gracias, ya la verdad. ¿Y qué crees que esperas de Raniza para el Mundial? Pues también que llegue a la final y que la gane con todo. Que la lola, que es más entretenida. ¿Por qué? ¿Qué crees que sea el motivo? ¿Las reglas? Las reglas, todo el espectáculo, las cartas. Incluso los presidentes la hacen divertida. Lamentablemente, muchachos, no pudo pasar a su año albor, pero ¿quién crees que gane el primer split? Me gustaría mucho que ganara a Raniza, que se quedara aquí en México la primera copa. Me gustaría apoyar a Raniza. Si pudieras ponerle un mensaje a Jera para lo que va a ser el Mundial. ¿Qué le dirías? Pues ojalá que nos reforcemos bien para el Mundial y poder ganarlo, porque será increíble que muchachos gane el primer Mundial también. Que mantengan a Tito Villas. Ojalá, el goleador. Goleador. Pues yo creo que yo soy muy fan del Club América. De hecho, no es la primera vez que vengo a la Azteca, pero sí, yo creo que voy por la Kings League. Siento que es como más espectáculo y pues a la vez es como una combinación entre lo que me gusta, que son los influencers y lo que voy a poner un poco más chico, y el fútbol, que es lo que más me gusta. Vemos que estás apoyando a Titán. Sí, la verdad. Es el mejor equipo para ti. Sí, la verdad me gusta mucho Germán Garmendia desde que era pequeño. En sus inicios con Ola soy Germán. Me gusta mucho y la verdad se me hace una persona muy carismática, por eso yo apoyo a Titán. ¿Contra quién te gustaría que fuera la final? Raniza. ¿Tu marcador? 3-2 gana Titán o shootout si gana Titán. Si tuvieras la oportunidad de darle un mensaje a Germán, ¿qué le dirías? Que es un ídolo de la infancia, que ojalá y pues poderlo conocer en persona y que muchas gracias por formar parte de mi crecimiento. Pues de la DMX soy muy fan del Pumas, pero el peluche me ha traído muy buenos recuerdos de cuando veía YouTube con mis primos, entonces la Kings. ¿Por qué? ¿Cuál quieres que sea el motivo importante? ¿Las reglas? ¿Que está evolucionando así todo? ¿Qué es lo que quiere la juventud? Más que nada por el cine, como le dicen en internet, que está trayendo el peluche Caligari. Me recuerda mucho a los momentos de mi adolescencia y es más interactivo ver un partido de la Kings que de la Liga MX. ¿Finalmente quién crees que te va a salir campeón? Voy por Galácticos del Caribe. Estamos aquí de parte del Universal con... ¿Qué tal, amigo? A ver, vamos a hacer una encuesta. ¿Qué prefieres, la Kings League o la Liga MX? En estos momentos yo creo que la Liga MX porque está en la Chivas y yo le voy a la Chivas y al Puebla. Pero pues no calificó el Puebla. ¿Cuál crees que sea el motivo realmente por el que prefieras más el fútbol tradicional que se puede ver? No, no, no. Creo que no prefiero para nada el fútbol tradicional. Sí estoy muy encantado con lo que ahorita es la Kings League. Siento que intenta buscar un poco lo que de verdad significa el fútbol y pues creo que poco a poco lo van logrando. Esperemos que no acabe nunca y arriba del peluche Caligari, la Chivas y mi mamá. Gracias por ver el video.